Hola amigos de Andropasión, aquí estoy con todos vosotros para traeros una aplicación para los amantes de la buena cocina y del buen comer. Esta aplicación se llama ¿Qué cocino hoy? En ella vais a encontrar cientos de recetas de cocina. Esta pesa 30.3 megas y es compatible con Android 2.2 y versiones superiores. Se instala de manera sencilla, descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de forma habitual. A continuación os dejo una muestra de la misma. Gracias. 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 Gracias.